¿Qué tal mi gente de Retroactual? Yo soy JP. Hoy vamos a hablar de Ahsoka y el futuro de Star Wars. Mira, yo les voy a ser honestos, Star Wars es una de las cosas que más me llenan en la vida y creo que el futuro es muy brillante. Creo que el futuro en Disney Plus será mucho mejor que esta trilogía que vimos con Rey, con Poe, con todas estas personas que realmente no chocaron de la manera en que queríamos. Ahora mismo Mandalorian tiene dos temporadas, ya en la tercera está firmándose. Viene este diciembre, en un mes viene la serie de Boba Fett y el año que viene, creo que es el año que viene, si no me equivoco, sale Ahsoka. Esperemos. Tengo que hablarles un poco del personaje de Ahsoka. Cuando anunciaron que Rosario Dawson iba a interpretarla, automáticamente yo dije, esto va a ser grande. El que no sabe quién es Rosario Dawson, es la Claire, que sale en el universo de Defenders en Netflix, The Daredevil, Luke Cage y es una actriz muy buena, realmente no es tan grande, pero muy buena. Ahsoka es un personaje del cual yo no conocía mucho, le soy honesto, yo no veo Rebels, yo no veo las películas de Clone Wars, las series que diga animadas. No las he visto, pero sí sé el impacto que ese personaje tiene en el público, en los fans de Star Wars. Cuando vimos a Ahsoka en Mandalorian, yo dije, esta va a ser el personaje que va a trepar a la franquicia donde se supone que esté, donde se supone que Rey estuviera. Yo tengo una fe tan grande en ese personaje, pues yo pienso que Ahsoka va a ser la nueva Luke Skywalker, va a ser la Jedi que todo el mundo va a querer ser, va a ser la héroe que todo el mundo va a querer seguir. No es, no es una sorpresa, no es un secreto que Star Wars hace dos años estaba en el piso. Esta trilogía nueva fue un asco y yo sé que hay personas que les gusta, incluso a mí Force Awakens me gusta. La última Rise of Skywalker creo que no está tan mal, pero en cuestión de historia no tiene sentido, no se siente como Star Wars debería sentirse. Entonces sale Mandalorian y es como un respiro, es como que wow, no estamos hablando de Jedi's ni nada, pero estoy en Star Wars nuevamente, estoy en este mundo, lo estoy sintiendo. Mandalorian es mágico, los fans de Star Wars lo saben, Mandalorian es una obra de arte, es increíble y lo triste de todo es que estamos siguiendo un personaje irrelevante en el universo, el cual es Mando, Dean Dejaren, creo que es su nombre, y nos hace sentir como que estamos en este mundo y es algo triste que Rey no nos haga sentir eso, es algo triste que Kylo Ren no se sienta como lo era Darth Vader, esa amenaza enorme y yo creo que en Asuka veremos, comenzaremos a sentir nuevamente esas cosas. Yo pienso que Asuka sí va a tener su serie, pienso que va a ser increíble, vamos a ver al General Tron, que es este hombre azul, vamos a ver a Elsa, que sale en la animación, pero yo creo que va al ver un Jedi, ¿me entiendes? Hace tiempo no seguimos un Jedi real, porque Rey no es una Jedi real, Rey es no sé qué Rey. Yo creo que vamos a ver realmente el potencial que tienen los Jedi, vamos a ver estas escenas de acción increíble, estas escenas como las que vimos entre Obi-Wan y Anakin Skywalker en las precuelas, y yo creo que que Asuka va a ser el nuevo personaje, yo creo que Asuka va a ser la representación de Star Wars, ahora mismo yo pienso que es Mandalorian, ese casco Mandalorian es lo que representa Star Wars, pero necesitamos un Jedi, necesitamos un Jedi, un Mandalorian no puede cargar este universo, es una falta de respeto, no me quejo, pero es una falta de respeto. Yo pienso que, bueno no lo pienso, realmente es oficial, Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm dijo que la serie de Mandalorian, Boba, Asuka, van a estar conectadas y van a formar un evento en algún momento, algo similar a los Defenders en Netflix, que era The Devil, Luke Cage, toda esta gente, y al final hicieron la serie de Defenders estuvo, eh, pero sí, esto va a pasar, vamos a ver un evento, no sé con quién van a luchar, ya sea con con el General Tron, o no sé, realmente no sé, es un tiempo en Star Wars medio complicado, es después de la de lo que pasa con Luke y Darth Vader, pero antes de la trilogía nueva es algo complicado, no sé quién va a estar a lo mejor el Darth Maul, que sigue vivo probablemente, pero vamos a ver a todos estos personajes unirse y creo que se complementan muy bien, ya que es una Jedi poderosa, dos Mandalorians en Boba Fett y Mando, y creo que venía Rangers of the Last Republic, algo así, que era con Gina Carano, pero la despidieron, realmente no sé qué va a pasar con esa serie, pero sí, quería hablarles un poco de Ahsoka, quería dejarles sentir a ustedes, prepararlos para lo que viene, es algo hermoso, Boba Fett se ve muy bien, el trailer ya se lanzó, Mandalorian se lanza el año que viene, deja en los comentarios gente, qué piensas sobre este pequeño universo que hay en televisión, porque realmente en películas no estamos viendo nada, este pequeño universo de Star Wars, cuál es tu personaje favorito, qué piensas ver en el futuro gente, dale like, suscríbete y hasta luego.